Y este es el consentido de las blancas y las negras AM y su garra musical Mi gente está pidiendo que toque un charangón Mi flota está bailando mi lindo charangón Mi banda está cantando mi rico charangón Mi barrio está gozando, gozando el charangón Mi gente está pidiendo que toque un charangón Mi flota está bailando mi lindo charangón Mi banda está cantando mi rico charangón Mi barrio está gozando, gozando el charangón María toca y canta con Pablo y Gaspar Con Reina y con Lucía todos quieren bailar Con Jorge todos gozan cuando lo ven entrar La garra ahora toca Y todos a rumbear Hoy por hoy y mañana por siempre tocando bonito El consentido de las blancas y las negras El es AM y su garra musical 100% catemaqueño Para ti con mucho cariño María toca y canta con Pablo y Gaspar Con Reina y con Lucía todos quieren bailar Con Jorge todos gozan cuando lo ven entrar La garra ahora toca Y todos a rumbear Y se va el sabor Para bailar y gozar Échale papá Échale papá con la garra musical Osa y baila Osa y baila Osa y baila Osa y baila